Hola a todos, yo soy Kevin Naxx, Peon Y el día de hoy vamos a jugar Pokémon Arceus O Arceus Se acercó bastante Es la primera vez que juego Pokémon Desde hace como 10, 15 años No sé cuándo, nada Vamos a ver qué tal nos va en este juego ¿En qué idioma quieres jugar? Vamos a jugar en... Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más ¿En qué idioma quieres jugar? Y en qué idioma te daré Por un demonio lo que faltaba ¿Tú quieres ver qué? Quiero ser la mejor ¿Para ser la mejor? ¿Para ser la mejor? No, 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 no No, 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 no No, no es cierto Vamos a jugar en español Os doy la bienvenida a mi mundo Donde el tiempo y el espacio pierden todo significado Deleitado me hallo de teneros ante a mí Los humanos me conocéis como Arteus Sed tan amable de mostrarme vuestro rostro Eh, aquí estoy Mira, mira mi careto Mira mi careto, está bien hermoso Mira, tengo la barba perfilada Tengo el cutis Renovado Tengo el bigote recortado también Ahí tienen Así empezaron los problemas Esa sonrisa Esa maldita sonrisa Oh Dios, a ver Soy una mona china Yo soy una mona china Yo sé que soy una mona china por dentro ¿En serio estos son los rostros? No me convence ninguno Bro, tengo un IQ mayor al promedio Entonces realmente si quieres venir a conocer Me te vas a dar cuenta que hay mucho más que ver Solamente mi apariencia Y tengo videos en internet Que hablan en eso también ¿Tenéis clara vuestra elección? Pero por supuesto que sí 10 segundos más tarde Ahí está la mona china favorita del canal Oh, mi iPad Mi iPad No ¿Es un iPad o es un iPhone Pro Max 14000 Pajomushi? Leyendas Pokémon ¡Despierta por lo que más quieras! ¿Te encuentras bien? ¿Estás viva? Ah, ah, es ese feo de ahí ¿Fuera otra clase de señor? ¿Encontrándose una niña desmayada en la playa? Vete tú a saber lo que sería capaz de hacer Todo esto, también tienes una apariencia un tanto extraña Sí, o sea, eres muy rubia para este barrio ¿Conoces a alguien en esta zona? No creo Vamos, que estás más perdida que un pulpo en un establo Claro, tiene mucho sentido ¿Tienes algún sitio donde ir? No sé Tú dime Entonces no conoces a nadie Y tampoco tienes donde alojarte Si hasta el pulpo del refrán tiene Un techo bajo el que parece ¿Cómo te la vas a apañar? Si me permites la pregunta Pues... No sé, tú dime A todo esto ¿Sabes que es un Pokémon? No No puede estar sucediendo No No, por favor Dios, no Bueno, lo intentamos Yo soy un idiota Y bueno, soy un ignorante He estado viviendo bajo una roca durante 15 años Así que no sé que es un Pokémon Te lo explico muy rápido Los Pokémon Oye, ¿y cómo te llamas? Nos van, que galán Esta es la mejor parte Ah, sí que hay que recorrerte Suena muy exótico, obvio Pero tendrá un significado bonito, seguro Hay algo que este joven no haga bien Llegó el invitado que me va a ayudar a esto Que me va a instruir Durante estas Durante esta partida Durante este juego Hello there Hola, hola Sí ¿Se escucha bien, Bagyardo, chicos? Para mí que sí Qué cabeza la mía Que no me he presentado Me llamo Lavender Y soy profesor Pokémon Es decir, que me encargo de estudiar E investigar estas maravillosas Y se fueron Adiós ¿Te importaría prestarme una mano? Una mano para capturarlos Ok, ya Nos dejaron jugar Eso fue rápido Hostia, ¿pero qué es eso? ¡Oh, es mi iPad! Es mi iPad Mi iPad No puedo vivir sin mi iPad Mis followers El Arceus Phone Esteban Esta es la nueva Pokédex, entonces Vale Literal, ya vas a poder ver todo Lo que es la Pokédex Lo que vas a ver La información de los Pokémon Pues viene, bueno Viene siendo la Pokédex Y también el mapa Oh, agradezco que hayas decidido ayudarme Chica caída del cielo Antes de que vayas a capturar a los pequeñuelos Déjame que te explique algo sobre ellos Este Pokémon se llama Roll It Cuenta con una habilidad típica de las plantas La fotosíntesis 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 La llama que prende en su lomo Ahorita vas a ver Como la forma peculiar De cómo obtener a tu Pokémon Vale Es capaz de dormir flotando Sobre la superficie del agua Y se enfrenta a sus rivales Con la Vieira Ay, güey Que tiene en la tripa Que es una Vieira Es una Pokébola Si se lanza su Pokémon Te permite capturarlo Ay, cincuenta Créame que se están a hacer poquitos De lo días te lo pido Ayúdame A capturar esos tres Pokémon Tiene que ser bien malo Como para no poder lanzar una pinche pelota Es que literal ahí ninguna persona sabe usar la Pokébola Porque la están creando apenas Ah, esto se data del pasado entonces Si es el pasado Pues como quien dice Como quien dice Tú vienes del futuro Oh Donde tú vienes Ya existen los líderes de gimnasia Y ahí Ah, pues literal Los Pokémon están en modo salvaje Literal En su hábitat natural Oh Entonces no vengo de otro mundo Sino que vengo del futuro Así es A chingato madre Cuenta el otro Mahomushi A ver Pero no seas pendejo No te metas con mi gente mexicana Hijo de tu puta madre Oh, has fallado Eres un estúpido Porque no vales pa' pura madre ¿De dónde eres hijo de tu Madre pelo de elote? O sea que hay veces que tienes que usar 20 Pokébolas a la bestia Ay, sí O cuando si quieres atrapar los Pokémon Es bien Ahí está el sigilo, güey No sé por qué Pero sigo pensando Que tu aparición debe tener algún significado Sí Eso se supone que se llama Móvil Arceus Vaya artilugio tan peculiar No, aquí nomás tenemos Eh Señales de humo Sé que es algo repentino Pero te importaría ayudarme a hacer realidad mi sueño ¡Ay, no se me acerque, viejo cochino! Quiero crear la primera Pokédex de esta región Oh ¿Ves a dónde pretendo llegar? Creo que ambos Podríamos beneficiarnos Con una colaboración ¿Y yo qué gano? ¿Qué madres? ¿Yo qué gano, güey? Snippedo No tengo nada que hacer en este mundo Saludos, querido guardia Ok, equipo galaxia Es un equipo rocket supongo, ¿no? Eh, no En este juego no hay ningún malo, entre comillas Sino que los equipos son como aldeas La aldea perla y la aldea diamante Ok Ya pues tú No sé si más adelante puedes decidir a qué bando estar ¿Qué? A ver, ¿qué? 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 ¿Nunca has visto una mona china o qué chingados? En la taberna ¡Uuuh! ¿Una taberna? ¿Puedo tomar entonces? Con esa ropa tan fina Ay, es que Es que Mira, yo soy de clase alta ¿No ves mi cabello? Pero no pasa nada Ahora que tenemos a Gary Todo va a ir sobre muelas Me da risa que lo avientan de la nada el nombre ¿En serio pretende que esta tipa tan rara entre a la división de investigación? Ni en sueños voy a trabajar yo con alguien así Además, esto no es algo que decida usted Perro mendigo autorizado Lo autorizaré ¿Qué? Siempre y cuando demuestre que tiene algo ¿Qué soporta? ¿Es hombre o mujer esta? Es hombre Ah, ok No, es Selena Soy Selena Capitana de la división de investigación del equipo Galaxia El profesor Lavenderilla me ha puesto al tanto del asunto Has sido capaz de atrapar a los Pokémon huidos Si nos ofreces tus habilidades a cambio de techo y sustento Y comida también, obviamente ¿Tienes que mirar a alguien y preguntar ¿Qué está pasando dentro de su cabeza? I should've known better than to cheat a friend Waste a chance that I could give up So I'm never gonna dance against The way I dance with you ¡Suscríbete!